La ministra de la Juventud encabezó junto al presidente Danilo Medina el acto oficial del Día Internacional de la Juventud, que este año el gobierno celebró de la mano del programa República Digital, que coordina el Ministerio de la Presidencia y que concentra amplios beneficios para los jóvenes. En la actividad se anunció la próxima puesta en operación del Plan Mi Primer Empleo, que busca apoyar a los jóvenes a insertarse en el mercado laboral, así como la ruta República Digital, que recorrerá diversos puntos del país. El Ministerio de la Juventud anunció la convocatoria nacional Transformación Digital del programa de becas nacionales e internacionales Agentes del Cambio, con el cual serán impactados mil jóvenes en carreras de grado, posgrado y diplomados en el área de tecnología. La convocatoria fue abierta este 15 de agosto y finaliza el próximo 27 de septiembre. Mediante el programa de becas Agentes del Cambio, el Ministerio de la Juventud hizo entrega de becas a jóvenes de la provincia de Montecristi, a los fines de otorgarles las herramientas para su inclusión en el mercado productivo de su provincia. La entrega se produce como seguimiento al compromiso asumido durante la visita que anteriormente hizo la ministra Robián Nivalcácer a esa zona costera del país. Jóvenes de San Francisco de Macorís participaron de la Conferencia sobre Prevención de la Delincuencia Juvenil, en la que se les habló de cómo reducir los factores de riesgo que inciden en los actos delictivos o violentos que se registren en el país. Con el objetivo de concientizar a la población joven de las causas y consecuencias del embarazo en la adolescencia y las infecciones de transmisión sexual, fue impartido en la Casa de la Juventud de Pedro Branner Curso Taller, Embarazo en Adolescencia y Prevención de ITS, PH y SIDA. Los participantes recibieron orientación sobre lo que deben hacer o evitar para lograr relaciones sexuales seguras. Junto a Fundapet fue realizado el taller sobre educación financiera con la finalidad de que los jóvenes participantes aprendan cómo manejar correctamente sus finanzas. Hasta aquí Noticias Juventud.